¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Reaccionando y es que el primer partido Reaccionando de estos EMEA Challengers no podría ser otro que el clásico G2 contra Fnatic, vamos a reaccionar este gran partidito ya sabéis que se ha jugado previamente ese Liquid contra Gambit, el cual no voy a decir nada por si queréis verlo todavía pero hoy tenemos este G2 contra Fnatic, la verdad es que tengo unas ganas espectaculares de ver este nuevo Fnatic con Brave la verdad es que también tengo bastantes ganas de ver este G2 que tan buenas, bueno buenas entre comillas impresiones dejó con ese Kellogg's en vez de Mitzwell, así que vamos a ir a verlo, ya se conocen los mapas el primero mapa va a ser el mapa de Icebox, el segundo pick de G2 va a ser Ascend y el tercero y decisivo, si es que hubiera o hubiese, va a ser el mapa de Split así que vámonos ya para la cajita al lado, vámonos para el pick de Fnatic y nada, a disfrutar, ya sabéis, podéis dejarlo aquí en la suscripción porque me ayudáis muchísimo y ya sabéis que todos los días va a haber contenido en TikTok de las mejores jugadas de estos EMEA Challengers también mañana tendréis un vídeo con todo lo que ha ocurrido en Norteamérica, en EMEA, en estas cositas porque bueno, va a haber muchos vídeos y muchas cositas, así que bueno, suscríbete, suscríbete, suscríbete y vamos ya con el primer mapa Icebox, Fnatic contra G2, G2 contra Fnatic rondita de pipas de Erke que va a acabar con la vida de Huddy y esto que es un 4 contra 5, Medo que va a morir también otra para Verke, no estaría mal ver alguna que otra kill la primera ronda que se la va a llevar Fnatic, es un 5 contra 2 contra 1 ahora mismo y la primera rondita que se la va a llevar Fnatic, hubiera estado bien ver alguna kill sí, pero bueno, es lo que hay, 1-0 para el equipo de Naranjita Fnatic que se adelanta 2-0 para el equipo de Fnatic, obviamente pues ha ganado la ronda anterior esa ronda que han comprado, pero esta que la debería de ganar el equipo de G2 Huddy que saca la segunda porque la primera ya había acabado uno bueno, Verke, vale, tranquilo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada vale, ok, perfecto, otra para Magnum y otra para Magnum ok, forzada, bonus para el equipo de Fnatic 3-0, tranquilito, 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 G2 espabilad un poquito Kellogs va a pusear, Kellogs va a pusear, Kellogs va a pusear se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir Cista se va a abrir Cista, pam, acabo con Derke se va a abrir Cista, otra para Medo puede ser la primera de G2, que bien, lo acaba de jugar y cuidado que se puede, le puede volar también la cabeza a Mystic cuidado que como asome le puede volar la cabeza a Mystic se va a abrir por la parte derecha Cista Wasim que ya ha sacado el Operator y ha dicho, eh, tranquilo, tranquilo Fanatic tranquilo, que yo también quiero hacer cositas ahí está, se asoma Mystic y dice, hasta luego hasta luego Mystic va a ser la primera rondita para el equipo de G2 uno en cada lado, Brave por un lado Magnum por el otro, lo tiene muy complicado de hecho aquí, que va a sacar otra kill el amigo Hoodie y esto, que va a ser la primera de G2 muy bien, Kellogs que ya con el Operator pues, hombre, se va anotando va a entrar Fanatic, va a entrar en el sitio de a donde está esperando ya tanto a Boba como Nuki ahí está Boba que consigue la primera y tira el venenito, por si acaso, dice, eh calmaos, calmaos, que aquí vengo yo está rotando ya todo el equipo de G2 y esto es un problema para Fanatic porque tiene la Spike caída y es que, si entra el primero de tu equipo con la Spike pues es lo que suele ocurrir y es lo que suele pasar a Boba, que se va a encontrar a todos de frente, pero es que el amigo Mystic ha tirado ya la ultimate se viene locurita, se viene locurita, otra para Judy, madre mía el transfer de Judy madre mía lo que acaba de hacer, otra para Boba, va a ser la segunda dergue que se va a tener que ir a guardar lo que acaba de hacer Judy, ha sido un poco sin querer sí, es cierto, ha sido sin querer, pero uy, que lo tenía ya Kellogg's segunda ronda para G2, 4 a 2 se perfilan hacia el sitio de B parece Kellogg's que que va a piquear a Shift, sí, va a piquear a Shift pero Judy dice tranquilos, tranquilos que aquí estoy yo para poner un muro un tanto extraño, no es malo el muro porque ahora no pueden colarse por la parte de amarillo, pero cuidadito porque Magnum se está colando ya por el medio cuidado con Magnum que se está adentrando y cuidado con Nuki que bueno es Ziggy Manta, siempre con el timing que bueno eres Ziggy, que bueno eres Ziggy cuidadito con esto, eh cuidadito con esto que van a poner el muro, tienen que limpiar a Judy, le va a bueno, que hace Judy, no entiendo que está haciendo Judy por favor, Buster ha puesto otro muro raro, que es esto andaluchino, donde estás me lo que saca una, solo queda del que convida, y esta ronda que se la va a llevar el equipo de de G2, 5 a 5 se pone bonito el partido el angulito de Kellogg's es buenísimo el angulito de Kellogg's es buenísimo y puede llevarse la kill pero va a salir primero el drone acaba con el drone, pero Derke va a acabar con Kellogg's a través de la caja del humo imaginación, supongo viene por aquí el amigo Derke, que bonita, que bonita son las tomas en tercera persona, una para Nuki, otra para Nuki y otra para Boba, que bien lo acaba de jugar a Boba y Nuki en el dúo el dúo, el dúo de G2, chicos el dúo de G2, es lo que hay, es lo que hay el dúo, es lo que hay, se va a poner por delante el equipo de G2, se van a ir al cambio 7-5, recordamos que iban 5-1 abajo el equipo de G2 ha anotado 6 seguidas si no me equivoco, y cuidadito porque Mystic, no se le dan nada mal los cluches, no se le dan nada mal va a intentar romperlo, le quedan 15 segundos tiene que romperlo absolutamente todo va a acabar con uno, va a acabar con otro si llega a seguir disparando, acababa con Medo 7-5 para G2, cambio de lado esto está muy bonito se va con el G2 por debajo del tubo y Kellogg's tiene una posición muy buena cuidadito, ojo al contramuro, ojo al contramuro de Monster ¿cómo? ¿habéis visto el muro ese de Monster? que se ha metido justo por una alcantarilla, se ha metido ¿qué es esto otra de Monster? oye, Monster, eres tú muy bueno, me parece a mí Kellogg's contra el mundo va a ser el 8-8 qué bonito le acaba de jugar Buster qué preciosidad lo que acaba de hacer Buster con ese muro 8-8 increíble Derke lo sabe Derke lo sabe sabe que hay vida en otros planetas pero Brave ha conseguido la primera judi que va a resear y viene Derke viene Derke viene Derke viene Nikita Shirmitev qué bueno que eres amigo qué bueno que eres Derke cuidadito que todavía tiene una daga cuidadito que tiene dagas disponibles a Boba que va a acabar con Brave va a tirar la ultimate Derke que está por ahí todavía con las dagas y con la ulti Buster que va a acabar con a Jonhudi yo me muero de verdad o sea, este partido a mí me va a quitar años de vida de verdad os lo digo a Boba que tiene al lado tiene al lado a Buster hola, qué tal buenas tardes saluda Buster y solamente queda el amigo Nuke con vida va a ser la decimosegunda puede ser lo que eh Fanatic quiera la verdad primer mapa para Fanatic tiene toda la pinta se puede acabar aquí G2 que parece que no aprende G2 que parece que no aprende van a volver a ir al sitio de A donde está Derke con el operator donde hay muchísimos sitios que bueno pues que no les viene bien uy lo que acabo de evitar Derke con ese updraft más dash muy bonito Brave que va a acabar con el primero Nuke con esa guardian van con 3 o 4 guardians van full guardian en el equipo de G2 nunca había visto algo así pero bueno a veces hay que tener riesgos muy bien Brave uy bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno la que acaba de hacer Brave para llevarse el primer mapa Fanatic qué espectáculo chicos qué espectáculo lo que acaba de hacer Brave qué control del arma qué maravilla primer mapa para Fanatic Icebox que se lo va a llevar el equipo de naranja y nos vamos a ir a el segundo mapa cierra Mystic 8 a 13 lo dicho espectacular o sea, espectacular como la acaba de jugar Fanatic ha jugado súper bien y nos vamos a ese segundo mapa a ese pick de G2 a Ascent Booster qué te pasa hijo qué te pasa joder, justo tapo a Nikita Nikita un beso Nikita un beso cuidado Cista cuidado Cista la balear Kellogs Magnum que consigue la kill Cista, Cista, Cista ay, ay, ay Kellogs no la ha dado ni la bala es que no la ha dado ni la bala ha sido terriblemente malo esa jugadita de Kellogs Magnum va a caer Derke a 13 de vida ¡ay! la ha dado Mocha, eh la ha dado Macho Macho Mognum ay, 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 ay cuidado Medo Kellogs Medo Medo Booster Booster con Cayo me gusta Booster con Cayo, eh me gusta Booster con Cayo, eh me gusta Booster con Cayo, eh primero rodita para Fanatic la onda de pipas 1 a 0 eh bien bien Fanatic mal, muy mal Kellogs ojo Nuki que se está colando por la espalda y va a conseguir la kill pero cuidado porque mira dónde está la Spike es que mirad dónde está la Spike la tiene ya totalmente controlado tanto Derke como el amigo Mystic y esto es un problema para G2 va a intentar coger la Spike pero es que lo que no saben es que tienen detrás al amigo Derke Derke que va a sacar la primera Derke que ahora se va a flashear no tiene el dash pero Mystic con la Spectre sacando la kill judí que la refraguea es un 2 para 2, eh es un 2 para 2 y está en sitio Booster con una Spectre perdón con una Marshall pero tiene 15 de vida el amigo Medo, eh o sea un tiro de Marshall se va al lobby directamente de hecho pam en la cabecita por si acaso por si acaso por si acaso ronda bonus que va a ganar también Fanatic está jugando muy serio el equipo de Booster y compañía de Choff Magnum va a acabar con Nuki y va a upgradear su arma creo que no le va a dar tiempo a llegar al amigo Booster no se va a quedar con esa Marshall pero esto es un 3-0 para el equipo de Fanatic G2 que se duermen los laureles va a plantar la bomba G2 y esto es un 3 contra 4 porque hay retake retake para Fanatic Booster que va a morir Brave que lo refraguea y ha tirado ha tirado el drone dentro de la ulti no, no vale, vale pensaba que había tirado el drone dentro de la ulti 30 de puntitos de vida para Mystic esta ronda que puede ser la primera para G2 la verdad es que lo tiene bastante sencillito de hecho creo que se va a ir a guardar Mystic o se va a ir a CT no, se va a guardar primera rondita para G2 oh Nikita Sirmitev estaba poniendo un tweet y lo he visto así un poquito de refilón madre mía Nikita la que le ha pegado a Fista Wasim entra también Mystic Nuki que va a acabar con uno Mystic con otro y Mystic otra la tercera para Mystic madre mía como está el inglés lo va a matar Nuki con un shock dart vaya ronda de infarto del que saca el operator va a flyar el tiro Nuki 3K Nuki 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 va a sacar el oh my god que ha pasado esta ronda 5-1 para Fanatic que ha pasado esta ronda o sea que ha pasado esta ronda pero que ha pasado póngame la repetición por favor póngame la repetición porque me he enterado de todo pero ha sido muy bonito de ver o sea ha sido precioso hermoso y bonito aquí no tenemos ese 3K me cachis en la mar muy bonito aquí Nuki que aquí ha fallado más balas que un condenado pero buster que ha fallado más todavía y Derke que ha tenido que sacar la serif a pasear 5-1 para Fanatic G2 que va a hacer la forzada espectacular y cuidadito porque es cierto que está defendiendo Fanatic pero veo problemas en G2 lo ha matado con la bala Brave 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 lo que acaba de hacer Brave lo que acaba de hacer Brave y viene Derke por la espalda viene Derke por la espalda Nikita 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 6-1 Fanatic está amasando a G2 le sale todo al conjunto de Fanatic la bala que le ha metido Brave a través de la pared la última bala del cargador ha matado a Medo con la con la furia del cazador mata también a Judy que estaba plantando y viene Nikita por la espalda para acabar con Aboba que partido estamos viendo por parte de Fanatic timeout de G2 totalmente lógico mirad esto con la última bala del cargador ha matado a Medo luego tira la ultimate y se carga Nuki perdón pensaba que era Aboba Aboba era el que quedaba vivo y venía por la espalda Nikita Shirmitev para sacar el peinadito al amigo Aboba como está Fanatic 6-1 tiempo muerto de G2 necesario cuidadito que la seco las carga el diablo Judy con una y Kelos con otra retake de 5 contra 3 se viene shockdar bonito se viene shockdar bonito vale muy bien hay un pequeño bug para el observer que eso lo tengo yo también es que cuando tiras los shockdarts a veces sale el spot y eso es un problemilla pero bueno la bomba que la va a plantar Judy y viene de nuevo Nikita Shirmitev por la espalda nadie le puede impedir la kill se va a abrir Nikita va a verle el arma a Kelos lo está viendo tiene por ahí a otro puede hacerse un colateral Nikita que saca la primera kill que bonito lo hace Derke que bonito lo hace Derke va a sacar otra brave otra Derke a través de algo cuidado que solo queda Derke clutch de Nikita se abre lo saca das madre mía Nikita Nuki que le hace un poquito de tibax gana la ronda coge 2 6-2 madre mía del amor hermoso la ronda que acaba de ganar g2 casi safe un clutch de 1 contra 3 Nikita como está el partido y ahora timeout de fanatic oh lo ha matado no no lo ha matado otra vez oye brave tiene wallhack brave tiene wallhack Derke acaba con Kelos a través del humo fanatic tiene wallhack fanatic tiene wallhack lo que acaba de pasar en esta ronda no tiene ningún tipo de sentido fanatic tiene wallhack obviamente es mentira chicos pero ha matado brave a través de la pared a 1 Kelos a través del humo a otro bueno bueno esto es espectáculo esto es espectáculo espectáculo puro y duro van a entrar tanto Nuki como Medo es un 5 contra 2 van a poner la séptima el equipo de fanatic Medo que por lo menos va a conseguir sacar el plante a no ser que que el equipo de fanatic lo evite pero no va a ser el caso booster va a tirar la poflash va a intentar matar a Nuki Medo que deja de plantar la ronda que va a ser para fanatic booster que lo mata con la classic se va a guardar Nuki 7-2 paliza de fanatic que bien juega fanatic se dirige g2 se dirige g2 hacia A Nuki booster se dirige hacia B la verdad es que no sé ni donde estoy ahora mismo y es un 4 contra 4 del que que tiene operator y el retake ya sabéis que en este punto de B pues es bastante complicado pero viene por la espalda 3 por la espalda Kelogs que tiene operator también se puede hinchar se puede hinchar cista va a fallar el disparo booster 1 booster 2 booster 3 que perfecto que bien ojo fanatic 3 por la espalda imagínate llegar ahí imagínate llegar ahí Nuki eres muy bueno pero amigo pero amigo pero amigo madre mía menos mal que venía mystic por la espalda llega a hacerse Nuki ese clutch y a mi osea doy 4 volteretas mortales y posiblemente 4 eh bueno ya da igual 8-3 para fanatic eh Nuki es muy bueno si efectivamente pero fanatic lo ha vuelto a hacer espectacularmente bien 3 por la espalda muy bien ay derke que se quedó ahí atascado eh Kelogs que va a entrar con la tormenta de cuchillas quizás un poco emocionado eh quizás un poco emocionado Kelogs mystic que va a morir muy buena ulti de zig y mantas y se va a quedar booster atrapado se va a quedar booster atrapado pero es que mira quien viene por ahí a la ayuda viene el amigo derke a la ayuda 4 contra no 3 contra 3 3 contra 3 y los 3 juntitos eh fanatic siempre juntos fanatic siempre juntos booster que va a acabar con la vida de Medo y mirad a esta boba a boba está como diríamos en mi país muy jodido la verdad muy jodido porque es así brave que va a tirar el dron no lo ha visto si lo ha visto si lo ha visto a boba que va a morir solamente queda brave 9 a 3 puede ser el 9-3 curse lo dudo mucho porque fanatic está jugando a las mil maravillas 9-3 para fanatic muy bien ay que logs le ha pillado saltando le ha pillado saltando cista se van a abrir los dos que bien derke madre mía ya es la segunda de derke es la segunda de derke se va a colar a boba a ver derke ahí te has emocionado un poquito ahí te has emocionado un poquito que logs igual también que logs igual también magnum con la frenzy desde sitio 2 contra 2 que timing de magnum acaba de tener el pobre 2 contra 2 ahora lo que pasa es que yo ya veo lo que es el tiempo y oh a boba 10 de vida a boba 10 de vida ojito brave madre mía lo que acaba de ganar a boba 10 de vida ronda de pipas muy importante para g2 9 a 4 a 10 de vida entradita muy bonita muy bonita del equipo de fanatic no han limpiado a boba no han limpiado a boba pero a boba pero a boba pero a boba que acaba de fallar a boba menos mal que está en look y medo pero que acaba de fallar a boba o sea que que ridículo ha sido ese 10-8 para el equipo de fanatic se pone g2 a 2 ronditas a boba espabila porfa entrada de fanatic un poco la desesperada cuidado que a boba pero a boba tiene cascos pero que le pasa a boba en este mapa no se entera de nada pero que le pasa a boba va a tirar la ulti va a detener a 1 pero la bomba ya ha sido plantada es que da igual está detenido derke y tiene toda la posición boaster a su lado retake de 4 contra 3 se pone a defusar medo mystic consigue la primera se pone a quitarla boaster otra que está haciendo g2 kellogg's vete a guardar 4 contra 1 tienes operator 11 8 a boba osea ha entrado corriendo por la izquierda derke no entiendo nada 10 8 que va a ser la decimoprimera para fanatic g2 que se va a guardar ese operator kellogg's y quedan 4 jugadores vivos de fanatic nuki uy que flip de nuki que vale 2 contra 1 kellogg's tiene que salir ya con ese operator por delante del humo si no van a perder la ronda tiene que jugársela kellogg's no 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 tienen que entrar entra boaster con la ulti kellogg's tiene que jugársela que bonito cista que bonito lo juega otra para kellogg's lurkeyto de mystic kellogg's que ya lo está holdeando va a ser la tercera para kellogg's no tienen nada que hacer mystic al final lo consigue medo novena ronda para g2 que bien ahora si g2 muy bien nuki sobre todo muy bien kellogg's jugando agresivo por fuera del humo como ya nos acabo de comentar y 11-9 aquí hay una cosa clara iba a decir a boba no astra diff entrada agresiva pero muy agresiva o sea de estas que dices madre mía que agresividad nuki que va a acabar con mystic con una de la bueno bueno vale vale calma calma empata g2 el partido recordamos que se han ido 9-3 al cambio de lado y que y que el equipo de g2 iguala el partido 11-11 a no ser que brave se haga un clutch de 1 contra 3 que oye no es imposible pero a 70 de vida es un poco improbable va a jugarlo agresivo me gusta me gusta me gusta que lo juegue agresivo una kill puede sacar a no ser que judy no lo está aguantando muy bien judy esta va a ser la decimoprimera se abre judy lo remata 11-11 y eco para fanatic puede ser la remontada del primer 9-3 de la temporada va a entrar fanatic punto de mapa para el equipo de g2 punto de igualar el 1-1 vamos allá todo el equipo de g2 que ya ha rotado a excepción del amigo judy derke que va a acabar con aboba saca a kellos la tormenta de cuchillas va a sacar la segunda que los va a sacar a tercer a cista washim otra para medo y esto que se va a ir al tercer mapa el primer 9-3 curse de la temporada lo hace g2 en ascen 13-11 para g2 apenas lo celebran saben que no ha sido su mejor partido pero se llevan la victoria en su pick nos vamos al mapa decisivo nos vamos al split y es que un g2 contra fanatic no podía decidirse de otra manera vámonos al mapa decisivo let's fucking go ya estamos aquí en el mapa de split y bueno la verdad es que va a ser un flawless por parte del equipo de g2 que no hemos visto yo tampoco un saludito cracks 1-0 g2 flawless hablamos de las composiciones a boba que vuelve a ese omen doble duelista por parte de g2 nuke que vuelve en race y ya sabéis que cuando vuelve nuke con race pues pasan cositas kellogs que está con esa jed y los demás es una composición muy beta que no le importa a nadie y luego en el equipo de fanatic vemos a magnum con viper vemos a booster con ese callo mystic con astra y brave con sage la verdad es que aquí las composiciones son totalmente distintas pero oye va a estar bonito igualmente vamos allá ay 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 que se van a meter en la boca del lobo brave que iba a acabar con dos pero nuke ha sacado la amiga serif a pasear que no sé por qué iba con la serif la verdad si creo que tenía una vandal pero bueno boba que se va a colar de hecho se va a hacer TP hasta sitio y va a rotar porque ya tiene todo el sitio de B lo que no saben es que derke está por el medio y que podría rotar y comerles todo efectivamente que es lo que va a hacer y es que derke es el más listo de la clase derke que tiene toda la ronda por favor pónganme a derke ahí está una dos les escucha les deja pasar que listo es derke medo que va mirando a la espalda pero va a tener el timing perfecto derke le pone un cable y medo pero derke va a acabar con uno sale con la última y derke te quiero derke te quiero que bonito que bonito lo hace nikita shirmitev y ahora boba que tiene 16 segundos para hacerse con la bomba hacerse un clutch uno contra tres plantar y ganar la ronda cosa que es bastante complicada se va a abrir a boba uno contra tres se abre a boba tres k de derke dos dos muy bonito nikita shirmitev dos contra tres cuidadito eh cuidadito que que g2 puede ganar la eco porque era una eco ya han conseguido dos armas pero es que mirad quien queda queda mystic hasta alba un momento mvp del partido y nikita shirmitev hasta ahora mejor jugador de la historia de fanatic vamos allá pusea el equipo de g2 no se lo espera y aquelox si se lo espera si se lo espera madre mía que listo es mystic derke que no se que hace ahí la verdad creo que va no va a guardar no se que está haciendo mystic hola vale eco para g2 no entiendo muy en esta ronda la verdad entra g2 fanatic que se la juega muchísimo y derke consigue una otra para magnum muy bien aquí fanatic derke que 4-5 ahí lo habéis visto no así lo habéis visto por cierto g2 está jugando mal pero está ganando o sea es raro es raro pero si es así hola que bonito que bonito lo ha hecho aquí fanatic se ha subido mystic ahí arriba con el murito de brave y la verdad es que lo ha hecho bastante bonito aquí el equipo de fanatic 5-5 va a ser la sexta en defensa mira donde está la spike se queda caída porque la llevaba judy y mystic que sigue ahí busteadito se vuelve a subir con ese muro va a poner esa nebula y el equipo de g2 que tiene que hacer un poquito la épica porque kellogg's tiene el operator ya sabéis que el operator en ataque en este mapa es muy complicado de jugar antes ha sacado un par de kills pero es muy complicado de jugar este operator y a boba que va a intentar hacer la épica ha cogido la bomba kellogg's que va a holdear lo que nos esperan es que mystic siga ahí arriba tienen 15 segundos no les da tiempo van a ir a guardar los 3 para la última ronda 5-6 6-5 para el equipo de fanatic ole kellogg's que vuelve a la vida primera que la sacó le ha dado lexod le ha dado lexod a boba tiene operator omen con operator pero que es esto what kind of joke is that otro lexod pero que es esto ah no cara no le ha dado se va a subir a boba y arriba bueno es que es que lógicamente a boba hijo es que no se no se si te esperabas tu eso pero yo si la verdad es que yo si viene mystic por aquí bueno me voy a callar 4 contra 2 esta ronda se la tiene que llevar fanatic esta ronda se la tiene que vallar fanatic a no ser que hoodie haga hoodieadas medo y hoodie hoodie y medo medo que sabe que están corriendo otra para hoodie medo que menos mal que estaba magnum por ahí no 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 esto es mentira esto es mentira que acaba de hacer nuki osea nuki no es que estoy acostumbrado a que nuki haga cluches que acaba de hacer hoodie pero que cluches acaba de hacer hoodie que ha sido esto a ver a ver porque he dicho esto se la viene de fanatic 4 contra 1 también te digo han ido de 1 en 1 osea no entiendo nada no entiendo nada medo que aquí se acaba una kill que parecía que no pero era importante ahí está la kill de ah no 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 ha conseguido ninguna claro es que le han ido de 1 en 1 osea por favor esta muy bien el clutch de hoodie pero han ido de 1 en 1 6 a 6 igualdad en esta primera parte y ahora defiende el equipo de G2 eso si con doble duelista pero claro es que como saque el operator la granadita derke que va a acabar con nuki la entrada muy agresiva por parte del equipo de fanatic otra para brave cuidado porque estas rondas de pipas atacando a veces te dan el mapa a veces te dan el mapa derke que hasta luego derke dice hoodie se va a abrir kellogs cista washim con esa sheriff la bomba que va a ser plantada y los 3 que van a jugar rampas kellogs que bueno yo es que lo de kellogs otra para hoodie y el equipo de fanatic que se puede comer una una ronda que tenía prácticamente ganada cuidado que lo hace muy bien hoodie en modo jesucristo 7 kills para el en 2 rondas gana la ronda de pipas G2 se pone 7-6 primera vez que se pone por delante en este mapa y yo aquí veo veo cositas veo cositas puede ganar la bonus forzada porque ha sido forzada ha sido forzada del equipo de perdón perdón ziggimantas ziggimantas se hace un ace se hace un ace ziggimantas se hace un ace ziggimantas oh my god si se llega a hacer el ace snooki literalmente doy volteretas o sea de verdad me pongo ahí atrás a dar volteretas encima de la cama ronda forzada que gana el equipo de fanatic G2 que se mete en problemas de economía y ziggi que casi se hace ahí mira esta jugada que bonito también te digo no se como no lo ha escuchado brave o sea brave no se que les pasa a los jugadores con los cascos que no escuchan no escuchan ahí si la granada lo hubiera tirado para el otro lado hubiera estado mucho más bonito pero bien abiertos los dos bien al refrag mystic 7-7 eco para G2 continúa con la bonus fanatic se pone muy bonito esto bien a boba pero boste lo referiría con una frenzy cuidado porque eso es algo bastante perjudicial para el equipo de G2 va a entrar fanatic en este sitio de B Kellogg's que está esperando Kellogg's acaba de liarla Kellogg's acaba de liarla muchísimos te están mirando ahí cista eso ahí lo ha jugado muy mal Kellogg's esta ronda la va a perder G2 por culpa de Kellogg's lo ha jugado muy mal le está mirando la zona de entrada le estaba mirando hoodie no tenía que mirar Kellogg's hacia ahí siempre te tenía que controlar haven porque lógicamente si van a entrar por ahí no tenía ningún tipo de información de haven bastante mal aquí G2 bastante mal Kellogg's va a ser la novena para el equipo de fanatic y cuidado que está tan solo cuatro rondas de ganar este mapa así que cuidadito G2 cuidadito cuidadito Kellogg's ha sacado una kill la cual no hemos visto pues porque bueno es mejor poner unas camaritas de como suben por unas cuerditas Derke que sacaba el refrag y ya ha entrado ya con la ulti para limpiar ese sitio y G2 que va a tener que jugar de nuevo retake muy mal está jugando G2 en defensa no me está gustando absolutamente nada la defensa de G2 están esquivando a Medo todo el rato literalmente tienes un Cypher que no está sacando ningún tipo de utilidad porque te lo están esquivando todo el rato y están yendo por la espalda Diasidia también es lógico porque no tiene ningún tipo de centinela pero claro tiene una mística ahí holdeando que saca una Judy saca otra cuidado que les puede salir bien Boaster que saca ese refrag muy pero que muy bueno con esa poflash y es un 2 contra 2 es un 2 contra 2 la bomba que está plantada para Heaven la trap que se va a activar y Medo que puede empezar a defusar lo mata a Brave con un poquito de suerte no os voy a engañar y a Boba que no está ni en la mitad es que no está ni en la mitad chicos es que no están en la mitad la acaba Boaster 11-7 esto que va a ser prácticamente está lloviendo ahí lo habéis visto estaba como lloviendo ¿no? esto que puede ser la primera victoria para Fanatic en la liga G2 muy mal en este mapa no me ha gustado nada ha medio forzado G2 Brave va a resucitar a Boaster va a curar ver que va a acabar con uno Kellogg's con la daga Kellogg's con las dagas Kellogg's con las dagas que cista cista no la última era la más bonita de todas es un 2 contra 2 cuidadito que le puede ganar la ronda el equipo de G2 Clubs de Mystic Clubs de Mystic Clubs de Mystic Clubs de Mystic y Medo salva la ronda Medo 8 de vida ay 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 lo que está sufriendo G2 gana esta ronda que no sabe ni como la han ganado de verdad era una medio forzada medio compra medio yo que sé 11-8 cuidado que le puede pasar lo mismo que en el mapa de Ascent cuidado con Fanatic que la puede volver a liar eso sí las economías cuidado con Medo cuidado con Medo que puede tener la ronda una para Medo cuidado que estas rondas de 2 contra 5 son las que más se complica porque saben donde está todo el mundo cuidado 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 con Medo otra para Medo cuidadito que lo puede jugar muy inteligente el sueco cuidadito con Medo cuidadito con Medo la lío la lío Medo pero lo ha jugado muy bien lo ha jugado muy bien Medo y ahora Kellogg's que tiene una labor prácticamente imposible si se hace este clutch Medo o sea Kellogg's yo literalmente me compro su camiseta y no sé la verdad no sé lo que haría puede ser 4 puntos de partidos para el equipo de Fanatic Medo que va a ver al primero no lo ve Mystic acaba con él 12-8 para Fanatic que bien lo ha jugado Fanatic que bien esa rotación ay puede ser y de hecho va a ser la última rondita del partido quizás no ha sido el mejor partido quizás no ha sido el partido deseado pero bueno por lo menos hemos tenido 3 mapitas y lo hemos disfrutado yo al menos bastante una para Bowser otra para Magnum otra para Derke otra más para Derke y señoras y señores el primer partido de la temporada bueno el segundo se lo va a llevar Fanatic el primero ya sabéis que se lo llevó el equipo de Gambit y de nuevo gana el equipo menos favorito yo diría porque creo que Liquid salía como favorito sobre todo en las predicciones y creo que G2 también lo hacía pero yo personalmente dije que iba a ganar Fanatic y Liquid es cierto que con Gambit me equivoqué muy bien que ha jugado Gambit y Fanatic que se va a llevar este primer mapa estos primeros no este primer mapa no este primer partido también se llevó el primer mapa pero este primer partido y esos 3 primeros puntitos así que muy bien la verdad es que ha jugado muy bien el equipo de Fanatic creo que mejor que con Doma creo que la incorporación es es bastante decente y y nada están jugando con lineups incluso así que bueno ahí está primera derrota del equipo de G2 primera victoria de Fanatic y creo que es la primera vez que le gana Fanatic a G2 si no me equivoco no lo sé lo digo un poco de cabeza pero bueno ahí está pues no le había ganado antes en los Challengers 2 en abril de 2021 así que nada chicos espero que os haya gustado esta reacción la verdad es que para ser la primera reacción la he notado un poquito flojilla tengo que mejorar también tengo un poquito la voz en la mierda porque bueno he estado preparando cositas y demás y tengo la voz un poco pero bueno nos vemos mañana en una nueva reacción SuperMásipleys contra Azen ya sabéis que de esos 6 partidos haremos 2 reacciones y demás seguidme por Twitter por TikTok por Instagram por Twitch y por esas redes sociales que tanto nos gustan y nos vemos mañana en un nuevo vídeo y posiblemente también en un nuevo directo así que os quiero mucho nos vemos en la próxima disfrutad de la vida y enhorabuena a Fanatic por este primer partido de la temporada ganado se coloca segunda posición ya que el Gambit pues ganó 2-0 y Fanatic 2-1 pues tiene mejor registro Gambit y nos vemos en la próxima os quiero mucho hasta la próxima chao 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 chao